Aunque me encuentre distante de ti mi querido viejo Siempre guardo tu consejo como una guía constante Recordando a cada instante tu cabello encarecido por lo mucho que has sufrido Para darme educación, ella me la bendición, esto es lo que te pido Yo no puedo compensar el amor que tú me has dado Solo quiero padre amado eternamente adorarte Así podré respetarte después que tú te hayas ido porque yo estaré contigo Por más que me encuentre ausente no llore por ti Es todo lo que te pido Si me quieres preguntar si quiero mucho a papá Lo quiero como a mamá les podría contestar Porque el amor paternal es tan sublime y sagrado que el mismo Dios ha mandado Que en su santo amor de padre sea más grande que el de madre Desde que el mundo fue creador Te pido papá Miguel que cuando estéis reunidos Con mis hermanos queridos que acuerde de Rafael No te vayas a poner triste por no estar contigo Porque yo estaré contigo Por más que me encuentre ausente no llore por ti Es todo lo que te pido No te vayas a poner tú No te vayas a poner honros